El resultado electoral nos manifiesta y nos obliga a decirle a todo el cerno del Partido Colorado que son estos 500 convencionales de todo el país, vengan, encuentren una ventana entre los dos grandes sectores que ustedes integran y expresen lo que tengan que expresar. Y a mí me parece que es producto natural, consecuencia natural de un proceso, yo diría, de deterioro de Vamos Uruguay, pero además de eso me parece que es muy saludable que haya compañeros que tengan la intención de generar cosas nuevas, espacios nuevos dentro del partido porque creo firmemente que ha sido un error estratégico y yo diría táctico también el hecho de achicarnos en muy pocos sectores y muchas veces no representar la diversidad histórica que el Partido Colorado representó a lo largo de la historia. Entonces a mí me parece natural, me parece barbo, me parece que es natural además después de un revés electoral como el que tuvimos que se reacomode la cosa dentro del partido.